Ya se me entendieron, ábrele, 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 pues, vente a ti No te asombre si te digo no te ofreste Unicando con mi pobre corazón Porque luego de un rilo como negro Alumbraron el camino de otro amor Sin pensar que te adorabas plenamente Que a tu lado como nunca me ha mentido Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo le diré Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombre en un esclamar Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué ganó con decir que un hombre cambió mi suerte? Ya volando en el que nadie sepa ni sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas plenamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado con decir que un hombre cambió mi suerte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¡Gracias!